Hoy te extraño y me pregunto Donde estarás amor, que ya no lo tengo Dime quien será el dueño, si me dejaste de amar Tú me dejaste de amar, porque te llenas del recuerdo Y me extrañas como yo, sé que tienes miedo de pensar en mí Amor, porque yo no sé olvidar que lo hiciste A los amigos Sergio Díaz, Pablo y Gonzalo Juárez ¡Cumbia! Música Hoy te extraño y me pregunto Donde estarás amor, que ya no lo tengo Dime quien será el dueño, si me dejaste de amar Tú me dejaste de amar, porque te llenas del recuerdo Y me extrañas como yo, sé que tienes miedo de pensar en mí Amor, porque yo no sé olvidar Cómo lo hiciste tú Música Yo que te inventé muchas mentiras Hoy estoy arrepentido Quiero decirte la verdad Soy casado y tengo hijos Tan solo fuiste una aventura Ya no te quiero lastimar Tú solo fuiste un pasatiempo Yo busqué con quien hablar Pero por vos no siento nada Solo mi fuerza, mi familia, nada más Debemos terminar con todo eso Quedemos como amigos nada más Para vos, quito paz Con mucho cariño, eh Música Y es el aire que alimenta mi vida Y por la ternura Y por la ternura que nace en tus manos Y correr por tus pies He embriagado en mis sentidos Sentí Sé que encuentro todo Lo que necesito para vivir Música Cuando te perdí La vida te enseño Que caro cuesta ser feliz Y el precio es el amor Y este sí es el amor Saber que te perdí No fue lo peor Lo peor fue saber Que no hay otra como vos Saber que te perdí No fue lo peor Lo peor fue saber Que no hay otra como vos Y este es el aire que alimenta mi vida Y por la ternura Y por la ternura que nace en tus manos Y correr por tus pies He embriagado en mis sentidos Sentí Sé que encuentro todo Lo que necesito para vivir Música Saber que te perdí Saber que te perdí No fue lo peor Lo peor fue saber Que no hay otra como vos Saber que te perdí No fue lo peor Lo peor fue saber Que no hay otra como vos Música Este tema va Para Maxi Andrew Ryan Y Gustavilla Con mucho cariño Amor Amor si tu te vas No me queda sufrir y llorar Amor si tu no estas Y mi vida se acabara Mi sueño es estar Para siempre junto a ti Y así poder volar Y en el cielo Hacerte feliz Sabes que te amo Cuando estas cerca de mi Tu sabes que te extraño Cuando estas lejos de mi Estoy enamorado Soy que no me vas feliz Desde siempre Y para siempre Tenerte junto a mi Música Para Silvia Ibero Con mucho amor Gracias Música Por si tu te vas No me queda sufrir y llorar Por si tu no estas Y en mi vida se acabara Mi sueño es estar Para siempre junto a ti Y así poder volar Y en el cielo Hacerte feliz Música Tú sabes que te amo Cuando estas cerca de mi Tú sabes que te extraño Cuando estas lejos de mi Estoy enamorado Soy el hombre mas feliz Desde siempre Y para siempre Tenerte junto a mi Música Y Cecilia Maza Con mucho cariño Música 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 No tienes nada que decir Ni te alimentas del pasar Cuando se acaba el amor No es lo mismo de honor No tienes nada que inventar Solo vivense en el pasar Y el futuro es como un tren Que nunca para en la estación Donde tú estas Eres un témpano de hiel Sin destino Sin poder volar Cuando se acaba el amor Eres igual que un ferramiento Y necesitas Y bajas de calor Un poco De tu aliento Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce sabe amar Y echas a menos el amargo jato De tu cuerpo Desnudo Música Para ustedes Rafa y Franco Con mucho cariño Aguante La gente de Bogotá Música Música Cuando se acaba el amor La vida pasa del ar No tienes nada que decir Ni te alimentas del pasar Cuando se acaba el amor Da lo mismo de honor Y echas a menos el andar Pero vives en el pasar Y el futuro es como un tren Que nunca para en la estación Donde tú estas Eres un témpano de hiel Sin destino Sin poder volar Cuando se acaba el amor Eres igual que un ferramiento Y necesitas Y bajas de calor Un poco De tu aliento Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce sabe amar Eches a menos el amargo jato De tu cuerpo Desnudo Música Que tú recordarás Que tu rostro de sentir Esa sonrisa amorosa Que me dejaste a partir La noche empieza su andar Los grillos con su cantar La luna pone su brillo Invitarte a soñar Recordarás Que antes de ser mujer Fue con un beso de amigo Que a ti te enamore Y no estaré frente al altar Y en destino sin fin Se casarán nuestros hijos Ay, cómo duele vivir Para vos, julga Y toda la banda de los cabadores Música Y que tú recordarás En tu rostro de sentir Esa sonrisa amorosa Que me dejaste a partir La noche empieza su andar Los grillos con su cantar La luna pone su brillo Quiero invitarte a soñar Quiero invitarte a soñar Recordarás Que antes de ser mujer Fue con un beso de amigo Que a ti te enamore Todo estaré frente al altar Y en destino sin fin Se casarán nuestros hijos Ay, cómo duele vivir Música Tu boca, tu boca Tu boca, tu boca roja como el jugo de la grana Y para que lo bailen Y para que lo bailen Las chicas Del taller de costuras de arenales ¡Saludos! Dame tu boca, tu boca, tu boca roja como el jugo de la grana Dame tu boquita de coral, coral Parece que hay que besar, besar A las FM de Santiago y Tucumán Gracias por difundir La música del cesteto, eh Fragil, muñeca, preciosa, inmigraciosa La naturaleza me dio una belleza De todas las diosas, mujer generosa Tu boca, tu boca roja como el jugo de la grana ¿Será que, será que? Tienes deseo y ella me ama Sirena, sirena Que reposa dormite en la playa Tu boca, tu boca roja como el jugo de la grana ¿Será que, será que? Tienes deseo y ella me ama Sirena, sirena Que reposa dormite en la playa Añales, mi amor Solo con ella vivo la felicidad Sé que nunca nadie más podría amar Y la quiero de verdad Por eso, María, por favor Dame tu mano y continúe por siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti morir Sin ti morir Si estoy viviendo por ti Si estoy viviendo por ti María, es que amor Solo con ella vivo la felicidad Sé que no volveré a morir Sé que nunca nadie más podría amar Sin ti morir Sin ti morir Sin ti morir Sin ti morir Si estoy viviendo por ti Escúchate Escúchatele a Sánchez Esto es para vos Y arriba la gente linda Y arriba la gente linda De piedra buena, ¿eh? Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a morir En esta vida feliz Sin ti morir Sin ti morir Si estoy viviendo por ti